En el primer semestre del año, la calidad del agua que llega a hogares mexiquenses es regular. Esto debido a la escasez de líquido, el racionamiento, problemas en la infraestructura hidráulica, así como la falta de lluvias que ayudan a sanear los cuerpos de agua de donde es extraído el líquido para la población. Las consecuencias tienen que ver directamente con la salud de las personas, que sin saberlo puede afectar su calidad de vida en el mediano plazo. De acuerdo con el Centro Interamericano de Recursos del Agua, deriva principalmente en enfermedades gastrointestinales, enfermedades cutáneas, irritación en ojos y fosas nasales, debido a la presencia de metales, minerales y bacterias. Especialistas indican que la mejor forma de evitar consumir agua de baja calidad es purificarla, sin embargo, es un proceso costoso y complicado que no todos pueden pagar. Filtros, sistemas de purificación y otros elementos existentes en el mercado son demasiado caros para ser de uso común, por lo que surgen sistemas que tratan de aprovechar el agua de lluvia y hacerla potable a un costo asequible. Porque ahorita mucha gente está conformando con tener el líquido, no importa la calidad con que les llegue. Esto podría ser una ventaja ante los ciclos de escasez del vital líquido que se presentan cada vez más regularmente debido a la sobreexplotación de cuerpos de agua. Tenemos que estar conscientes y veamos que la cantidad del agua que se está desaprovechando, pues a veces nos estamos limitando también nosotros en nuestro desarrollo como comunidades. Por el momento, debido a la poca disponibilidad del agua, la infraestructura hidráulica deficiente y un control mínimo de calidad, los mexiquenses se exponen a afecciones que pueden vermar su salud, situación que viene agravándose desde hace años. Con imágenes de Hermano Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.